¡Hey! ¿Qué pasa, VIX? ¡Nuevo vídeo de GTA, chicos! La primera vez que estamos aquí en GTA y vamos a jugar... Ah, no te pases de la raya 2 con Dani. ¿Cómo estás, Dani? ¡Hola! ¿Qué tal? Niño de 2 años, con Rokio. Hola. Sentado. Y con Pablo. ¿Cómo estáis? Buenas. ¡No! ¡Uma! Vale, pues ya ha quitado la musiquita y, bueno, pues esto básicamente, ¿veis? Como, pues, vas por una moto y vas dejando como una especie de estela. Y quien se come esa estela... ¡De cama! ¡Te quita la musiquita! ¡Uy! ¡Que fue como la estela! ¡Escafe, sonido! ¡No, no! ¡Me la como, me la como! ¡Casi me la como, casi me la como tú! Este, me gusta mucho. Si te comes la tuya, ¿qué pasa? ¡No! ¡Esto es como Sliterío! ¡El paso por arriba! ¡El paso por arriba! ¡No, no me la puedo creer! ¡Bienvenidos a Sliterío! ¡Bienvenidos a Sliterío! Yo no me la puedo creer, tío. El Pablo de Estela... ¡Hombre! Es que yo ya controlo el tema, ¿eh? ¡Casi te la comes, ¿eh? ¡Yo no es la primera vez en juego! ¡Sumo! ¡Perdón! A ver, se supone que hay un límite de... ¡Oh! ¡No me digas! 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 ¡Hombre! ¡Estáis hablando con el experto, señores! ¡Matao! ¡Matao dentro del chat! ¡Sí! ¡Matao, pero quién es el que va ganando! ¡Hombre! 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 Es que es marca de zapatos, Rockium No te creo que te haya matado A ver, niño de dos años, tío, ¿qué te pasa? ¿Qué le ha pasado? Que me he comido tu estela Ah, no me he dado cuenta Estela, ¿esa quién es? ¿tu novia? Perdón ¡Eh! ¿Cómo en modo espectador? Yo no quiero No, sí, porque ya has muerto Has gastado todas tus días No, es que no dicen que he estado por vidas Pablo es quitimador ¡Hasta puta! ¡Vamos! Te ha dado un nivel uno, Pablo Yo lloraría Yo lloraría No te veo llorando, eh Joder Porque en tu pantalla Bueno, no, 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 tú no lo verás No, nada Me ha dicho bien El pico es mucho nivel uno Pero... Me adapta a cualquier juego, eh Este, mira y te dejan mal ¡No, tío, no! ¡Por nada! ¡Por nada! No me lo puedo creer, eh, por nada, tío Ahí estamos Esta va nada de matarte, eh Sí, sí Y es que te hago todo el giro, hombre No me lo puedo creer Ya gané Ya gané Se han matado solo o soy yo? Sí, se me han matado solo Ah, ¿te queda una vida? Sí, yo soy buenísimo No me lo puedo creer Pero bueno Pero que mierda de salto es ese, tío Que hay que mantener para que salte más o algo así No tuve ni idea Si es la primera vez que he jugado GTA Online Si es la primera vez que he jugado GTA Online ¡Vamos! Te voy a ganar, Pablo, eh Estamos igualados, o sea, quien muere ahora Pierde, eh ¿No me has aparecido? No me había dado cuenta, tío ¿Pero dónde vas? Me he salido del mapa, tío Se ha... Se ha matado a Paco Me están diciendo que ha ganado un pu***** uno del GTA O sea, ha ganado Y yo tiene los 220, como año Y 220 Ay, ¿qué?